Así que fue lo más feo que te pasó el tema de Nicolás Cabré. Esto está aclarado. ¿Nunca más tuviste problemas con otros? No, no, que yo recuerdo, no, nada, nada. ¿Con Luisa Culioc te llevabas bien? Muy bien, sí, sí, sí. ¿Con Mariquita Valenzuela también? Perfecto, tengo que ir a verla al teatro. Estuvo escribiendo para que vaya a verla al teatro y todavía le estoy faltando. Pero muy bien, yo he tenido siempre una relación muy bien con todos mis colegas y especialmente con las actrices con quienes trabajábamos porque... Trabajate con todas. Sí, yo era el primero que tenía que cuidar a mi protagonista, siempre. Entonces yo era el que decía, bueno, ¿en qué camarín va a estar? ¿Y dónde? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién la va a maquillar? Me preocupé siempre porque si ella se lucía, yo me lucía también en mi trabajo. No podría pensar... En general siempre me ha pasado con mis compañeros, digo, No, si veía a alguien cabizbajo, sin ganas. Sí, qué tal, cómo va, qué te pasa. Y si el problema era un problema laboral y yo podía interceder, lo hacía. Siempre lo he hecho. ¿Qué te falta hacer que no hiciste hasta ahora? Bueno, yo estoy esperando que se estrene finalmente mi película como director, que es lo que más satisfacción me ha dado en los últimos años de mi vida profesional. Mi película de lectura es en Justino con Maica Amigorena y Julieta Cardinari, que se va a estrenar el 28 de noviembre. Eso es algo que yo estaba esperando hace rato porque la película ya la estrenamos en Paraguay, la llevé a distintos festivales de cine. Y estoy esperando porque eso me puede dar la posibilidad y la energía necesaria como para poder encauzar mi carrera cinematográfica, poder pensar en otro proyecto como director. Así que estoy esperando eso. Eso es lo que más ansío. Y después ese contacto que el teatro nos brinda a los actores, ese contacto permanente con el público, tenerlo enfrente, ellos en la platea, uno en el escenario. Y de verdad sigo trabajando para seguir haciendo teatro. Vos sabés que muchos actores dicen, la tira es desgastante. Todos los días, 12 horas, 14 horas. ¿Estás para hacer una tira si te llama? No, no. No, ya me pasé. Mirá, qué mejor placer para uno. Y sé que muchos me envidiarán. Siendo las nueve y media de la mañana, mirar así. Bueno, lo tengo de este lado del despertador. Mirar así, decir, ah, son las nueve. Puedo seguir media hora más. Yo me levantaba durante años, y tengo, no sé si miles de horas, frente a una cámara de televisión. Me levantaba a las seis de la mañana y miraba en el piso. Y el piso yo había dejado mi libreto porque a la noche me había ido a la cama con mi libreto. Entonces agarraba acá, mirando la hora, a ver si tenía todavía un tiempito, y otra vez a repasar, repasar, repasar. Después de ducharme, desayunar mirando mi libreto, conduciendo mi auto en los semáforos. Lo tenía ahí, miraba. Me encantaba mi trabajo, pero lo he hecho, ya lo he hecho. No significa que no volvería a la televisión, pero volvería haciendo otro formato, tal vez, y no esa exigencia tremenda que tiene la tira. Se pierde individualidad, ¿no?, con esto. Es como que quisieras hacer otras cosas y no te das tiempo. Y sí, uno es esclavo del trabajo. Hablas de la tira, por supuesto. Pero te pagan bien. En el teatro se gana muy bien. Hay un público muy generoso. ¿El teatro es mejor que la tele? ¿En qué aspecto? En el porcentaje económico, digo. Sí, no tiene nada que envidiar a la televisión. Que no me escuchen los agentes. ¿Y vas dos horas por día? Además, porque, mirá, el hecho de disfrutar tanto, de disfrutar tanto durante un mes y medio, dos, de los ensayos, descubrir el personaje, intentar interpretarlo, luego llegar a un punto tal que ya creemos que ya estamos todos listos y viene ese día del debut y después los otros días. Y ya tenés, como decís vos, dos horas, llegás al teatro, por ahí una hora antes, y sabes a la hora que te vas y demás. Sí, es fascinante. El teatro es fascinante. Y además se aprende tanto. Y además dicen que en el escenario se demuestra la verdadera calidad del actor, ¿no? Porque ahí no hay pará que hacemos de nuevo. Nada. Sí, sí, sí. El público es el que te va a apoyar o no. No solo yendo a verte al teatro, sino que está ahí presente. Si es una comedia, hay días que la gente se ríe más, se ríe menos. Y no se ríe en el bocadillo, en el texto que uno tiene asegurado que se va a reír y uno sufre. Es decir, ¿qué pasó? No lo dije bien, ¿no? Pero el teatro es una disciplina maravillosa. Lamento no haber hecho mucho más. Pero lo que pasa por mí mismo por la televisión. Yo nunca me atreví a hacer una tira, llegar a mi casa o del estudio de televisión, irme al teatro y después irme a mi casa a dormir y irme otra vez a la televisión, así que nunca quise hacer eso, ¿no? Pero ahora que tengo el tiempo, Dios quiera que mi carrera teatral siga, siga, siga. Vos participaste de muchos elencos. ¿Alguna vez tuviste o viste una situación de acoso? Tipo lo que le pasó a Juan de Artés, por ejemplo. Nunca he visto nada. Y eso que yo soy muy observador, como dije antes. Pero observo, yo observo más los detalles, por ejemplo, ¿no? Estoy mirando y entonces cuando hay un cambio decorado digo, a ver, ¿dónde, cómo, si esto está de acuerdo a lo que vamos a querer contar y demás? Y obviamente, estoy con mis compañeros y demás, pero yo no recuerdo absolutamente nada de eso. También es cierto que hay un, y había en un tiempo, otro tipo de disciplina. Había un silencio como el que en este momento hay acá en este estudio. Pero últimamente como que al asistente de dirección le cuesta muchísimo que la gente se calle para poder hacer una escena. Y entonces es otra cosa. Y realmente estábamos mucho más concentrados nosotros. Pero nunca, nunca observé absolutamente nada. ¿Nunca viste nada raro que te llamara la atención? Nunca. Además vos sos un tipo que no sale mucho, salís esporádicamente, por ejemplo, a los eventos. No sos muy salidor de la farándula. Me cuesta muchísimo. Me cuesta mucho. Pero no de ahora, de siempre. De siempre, de siempre, de siempre, sí, sí. Me cuesta, me concentro tanto en lo que hago, en mi trabajo, en mi vida, que me cuesta que haya cámaras y que haya fotógrafos y demás. ¿Y con la prensa cómo te llevas? Excelente, muy bien. Muy bien porque yo soy una persona que respeto mucho a los periodistas. Ellos me respetan, por ende, soy una persona que cumplo con los compromisos. No recuerdo, de verdad, que haya dejado plantado alguna vez a alguien, algún periodista. Y entonces yo acudo a mis amigos periodistas o no amigos cuando quiero informar algo sobre mi trabajo. No los uso para otra cosa y no me niego. Hay casos de pronto gente que están tan felices y quieren mostrar su felicidad y de pronto llega un momento que dicen, bueno, atacan o cierran las puertas de su casa y, en consecuencia, la prensa no lo ve bien y reacciona. Quizás esa buena relación que tenés con el periodismo hizo que el periodismo también guardara muchas cosas privadas tuyas. Claro que sí, 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 sí. Porque solamente vuelvo a repetirte, solamente siempre toda la vida. Porque vos tenés como una guardia pretoriana. Nadie se mete en tu vida. Y no tiene por qué meterse porque yo vivo, llevo una vida normal, tranquila, en mi barrio, por ejemplo, me conocen, por ahí no me saludan todos, pero no me dan bola. Siempre digo, yo estoy en mi barrio, voy a tomar un café a la vuelta de mi casa. ¿Y siempre viviste en el mismo lugar o cambiaste? Sí, siempre en la misma zona. Yo tenía un piso donde viví al principio con mi mamá, en la calle República de la India, y luego mi mamá. Yo me fui, mi mamá vivió toda su vida allí, hasta hace 10 años, pero sin embargo no me fui del barrio, vivo todavía en la zona ahí de Palermo. Me siento muy cómodo, muy a gusto. A veces cuando me dicen que tengo que cruzar la calle Corrientes, la calle Corrientes para acá me cuesta, entonces quiero todo hacerlo allí. Vos sos la única persona que me ha arrastrado hasta este estudio, porque no voy muy lejos de mi casa. ¿Te enamoraste fuerte alguna vez? Supongo que sí, supongo que sí. ¿Fuiste correspondido? Sí, 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 sí. Digo supongo que sí porque a veces el tiempo hace que digan, pero era así, o me parece. Sos escondedor, ¿eh? Sí, me cuesta mucho comunicarme abiertamente con la gente, y no con el periodista. Me gusta hablar de otras cosas por ahí con la gente con la cual yo pueda conocer, o en una reunión social, y de pronto, de lo mío, me encantaría de pronto, pero digo, no, toda la vida me he manejado así. ¿Económicamente estás salvado? No sé si es salvado, pero estoy cómodo. No me mandes al frente, mirá, digo, estoy salvado, y entonces... No te mando la AFIP, no, no, por favor. No, no hablo de la AFIP, hoy día, viste, pero no, no, he trabajado muchísimo, Guillermo, he trabajado muchísimo en mi vida, y he trabajado y nunca he dilapidado lo que he ganado. O sea, he tenido, he vivido con lo justo. Lo justo quiere decir que, de pronto, por comodidad tengo un auto. Por comodidad, por supuesto, y por la seguridad, bien, en mi familia tenemos nuestras casas. Pero más que eso, por ahí... ¿Y vivo solo vos o con familia? Yo vivo solo. Pero por ahí, digo, me he pasado por distintas marcas de automóviles, todas, casi todas, pero ya está, las disfruté. Y entonces digo, ¿para qué un auto tan caro en la calle? Estoy cómodo con mi auto. Y supe ahorrar, supe ahorrar y gastar lo necesario. ¿Tenés canuto? Sí. He viajado mucho por trabajo, mucho, 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 mucho. He llegado a la India. Dos veces fui a la India por trabajo. Y he viajado también, y he gastado un dinero interesante viajando como turista. ¿Nunca tuviste deudas? No, no. Por ahí me he excedido algún crédito para comprarme una propiedad en su momento, pero ya se canceló toda esa deuda, pero no. Mirá, cuando nosotros vinimos acá a los cinco años míos, con mi mamá y mi papá, bueno, mi papá ya estaba acá, a mi mamá había créditos a sola firma en aquella época. Mi mamá nunca quiso poner su firma por temor a no poder pagar eso. Y por eso nunca tuvimos nada, creo que nunca tuvimos ni una heladera, me parece, ¿no? Y yo no he excedido grandes créditos porque gracias a Dios he podido pagar siempre contado, ¿no? Pero no, 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 no. Creo que no dormiría tan bien como duermo ahora si yo tuviese una deuda, ¿no? Tenés una fecha especial antes de fin de año, ¿no? En Buenos Aires. 28 de noviembre es. 28 de noviembre. Lectura según Justino. Espero que todo el público... Primero, porque la película es una coproducción con Paraguay. Primero, que todo el... Mis compatriotas, toda la gente que vive en la Argentina me apoye, vaya a ver la película y además se va a sentir muy bien, muy bien y muy identificados con el tema. Y segundo, hay un público que me ha seguido siempre a través de la televisión, del teatro, así que los espero a todos que vayan al cine y lo van a pasar muy bien. Arnaldo, el 28 nos vemos en el estreno. Dios quiera. Prometido está. Gracias a Dios. Adiós.